Y dice así Noche de ronda Qué triste pasas Qué triste grudas Por mi balcón Noche de ronda Cómo me ies Y cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¡Vamos todos! Antes con los ojos ¿Y a dónde vas? ¿Ustedes ahora? ¡Dos! Y dile que esta noche ¡Qué lindo! 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 Y dile que la quiero Y dile que me muero De tanto esperar Y que vuelva Y que vuelva Que las rondas Las no son buenas que hacen daño y quedan penas y se acaban por llorar. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde te vas? Y dime si esta noche no te vas de ronda como ya se fue. ¿Con quién estás? Y dime que la quiero, dime que me muero, de tanto esperar y que vuelva ya. Y que las rondas son buenas que hacen daño y quedan penas y se acaban. Por llorar. Y ya está.